Considero la resolución del Parlamento Europeo muy importante en cuanto refleja la preocupación de los miembros del Parlamento, integrados por diferentes tendencias ideológicas y políticas, sobre la situación de Nicaragua. Es relevante el énfasis que le pone el Parlamento a designar una delegación para que visite Nicaragua y continúe esas gestiones para un proceso de negociación que lleve a una solución pacífica, negociada de la crisis nacional. A Ortega se le están dando no solamente sanciones, también se le están dando oportunidades, tanto estas sanciones europeas como las norteamericanas, le indican el camino a seguir a través del diálogo, de las elecciones libres, de buscar un consenso. Ahora él se arriesga a perder el tratado de asociación con Europa, se arriesga igualmente a perder el tratado de libre comercio con Estados Unidos, se arriesga a seguir teniendo sanciones individuales para los más cercanos a él, a enrarecer el clima de negocios en Nicaragua y definitivamente todo hace indicar que a Ortega le importa poco el bienestar de los nicaragüenses. Significa que el régimen cada día está más aislado, que cada vez cuenta con menos amigos en el concierto internacional y que poco a poco la comunidad internacional está asumiendo su corresponsabilidad en cuanto a la gobernanza regional.